Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino y a todo termino Prefieres andar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción Que todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión De un hombre que tu alma no lo olvida, que se arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado, te juro no volver Con besos y copas he pagado y a todo ha terminado, no hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión De un hombre que tu alma no lo olvida, que se arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado, te juro no volver Con besos y copas he pagado y a todo ha terminado, no hay nada que perder